Llega desde Canadá, la compañía de danza, Kass Public, con Variation S. Una fusión entre la música clásica y las tendencias más juveniles en danza y movimiento. 24 y 25 de octubre, Teatro Nacional Sucre, 19 horas 30. Entradas a la venta en la boletería del teatro y puntos de venta Musicalísimo Ticket Show. Una producción de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Alcaldía de Quito.